Sí, sí. Pues me da muchísimo gusto saludar a mi queridísima Aleida Núñez, ya prácticamente en la recta final, cerrando el año. Querida Aleida, ¿cómo cierras este año? Muy bien, afortunadamente con mucha salud, que ya hoy en día es una bendición, mi Marqui querido. Fíjate que pues todo el año estuve realmente cuidándome muchísimo. Sí estuve haciendo algunas presentaciones, pues ahora sí que de lo que es mi nuevo sencillo y todo en algunos programas de tele, pero realmente tú sabes que ahorita los shows están completamente parados. Ya tengo algunas peticiones de fechas para el próximo año, pero pues por otro lado también aproveché muy bien el tiempo porque fíjate que pues tú sabes que con mi línea de jeans, de leggings, todo por línea. Entonces está perfecto porque todo mi equipo de trabajo y yo podemos trabajar ahora sí que todo por Zoom, por internet, por línea y está increíble. Así es de que bueno, yo todo este año trabajé en otra faceta, pero trabajé y sobre todo me cuidé muchísimo. Que como te comencé diciendo, pues más que nada la salud es lo más importante y tanto yo como mi hijo, mi familia estamos bien, muy bien afortunadamente. A ver, cuéntanos Aleida sobre esta, la línea de jeans, sensuales, de qué manera te involucraste tú más al 100%, porque siempre has estado muy involucrada, pero ahora con más tiempo, pues podías visitar más, estar al pendiente de la fabricación y todo. ¿Cómo estuvo esta situación? Fíjate que yo desde, desde que hice la creación de la marca hace, hace más de dos años, porque en sí el lanzamiento fue hace un año, pero yo comencé todas estas ideas, pues bueno, ya hace dos años, pues siempre he estado muy involucrada en los diseños. El propósito principal es que el diseño de mis jeans, de mis leggings tengan el efecto levantaglúteos, que es el que te ayuda, pues para que te dé mucho más forma, que te vea súper sexy. Entonces todos los jeans, los leggings que tengo, pues bueno, son con esos diseños, pero obviamente también me asesoré muchísimo, bueno, con mis maquiladores, con mis diseñadoras y ha funcionado muy bien, ha gustado mucho y hemos estado haciendo envíos, pues bueno, ya definitivamente a todo México, también en Estados Unidos, en Sudamérica. O sea, realmente ha habido, gracias a Dios, este, pues muchos pedidos, mucha demanda y estoy contenta porque finalmente yo lo que quiero es que las mujeres estén felices y los hombres también, porque qué bonito tener a una mujer súper sexy y que además se cuiden, cuiden su cuerpo, cuiden su imagen. Aunque seamos mamás, siempre es importante, este, pues estar bonitas y estar bien presentables para tu pareja. Así es de que, bueno, me involucré mucho mi marca y de esa manera, ahora sí que vigilando y checando que todo el tiempo, pues el servicio, que todo esté increíble para que los clientes estén contentos. Y sobre todo ahorita que, bueno, tú sabes que no podemos hacer shows, no podemos hacer carnavales, que yo toda la vida, pues tú sabes que siempre he estado involucrada en eso, pero bueno, por la situación hemos parado este año todo ese asunto y esperemos retomar. Ya hay algunas peticiones para, para principios de febrero aproximadamente. ¿Qué te implicó, por ejemplo, ahorita, este, poder, finalmente, como dices, no tenías, no había shows, no había presentaciones, el poder estar, pues, más metida en la parte de la fabricación, en la parte del aperfeccionamiento de la misma? A ver, cuéntame. Me encantó, porque fíjate que realmente una empresa, un negocio requiere de mucho tiempo, de disciplina, de hábito, y la verdad es que, pues, yo afortunadamente me he rodeado de un gran equipo, desde, como te digo, los diseñadores, los maquiladores, los distribuidores, este, pues, toda la gente, mayoristas, porque también, fíjate que para mí fue muy importante esta etapa, ya que lancé algo que, que me fascina, porque es, finalmente, el hecho de poder impulsar a las mujeres, mujeres que están ahorita sin trabajo, mujeres que están solas, que, que, pues, son totalmente dependientes y que, y no dependen de nadie, entonces, sobre todo económicamente, entonces, bueno, yo lancé esta promoción del mayoreo, en donde estas mujeres pueden comprar por mayoreo, en donde pueden ganar hasta un 40%, y, bueno, pues, realmente es muy atractivo, porque muchas mujeres están emprendiendo su negocio por medio de mi negocio, de Sensuale, y estoy súper feliz, porque, imagínate, también les he dado fuente de trabajo a muchas mujeres que están emprendiendo y que están creyendo en mi marca, y que realmente, pues, fue, fue, fue una de las cosas que, que me llenó de alegría en esta etapa que estuvimos viviendo este año, Marqui. Oye, ahora también lo de, este, tu hijo, ¿cómo está? ¿Cómo va toda esta situación? ¿Cómo te hace, como mamá, cómo te has involucrado tanto ahorita en las tareas digitales, y estar al pendiente, y ser maestra, ser mamá, a, 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 también contribuir con las, las cosas de tu casa? Sí, pues, mira, yo, yo la verdad es que madrugo, me organizo muy bien, porque me encanta todos los días meditar, leer, antes de empezar cualquier actividad, antes de hacer ejercicio, de estar con mi hijo, de ayudarle, porque, obviamente, pues, sí he estado en casa totalmente, sobre todo, pues, primero por la escuela, y segundo, porque, pues, también he evitado, este, sacarlo mucho a lugares públicos, entonces, pues, lo he disfrutado mucho, yo lo amo con todo mi corazón, es mi tesoro, es mi vida, así es de que, este, afortunadamente, pues, imagínate, ya puedo platicar de todo con él, ya tiene siete años, este, también, pues, es un aprendizaje día con día para mí, es una educación que, bueno, todo el tiempo estoy tratando de hacer lo mejor posible, para que él esté bien, y, y, bueno, realmente va muy bien, tiene muy buenas notas, es muy buen estudiante, es muy inteligente, ¿qué te puedo decir? Yo soy su mamá. Sí, pero, pues, aunado a esto, pues, también siempre, a pesar de esto, me doy todo el espacio, pues, para, para el trabajo, para impulsar mi marca, para estar con proyectos nuevos, que posiblemente regrese al teatro, pero, bueno, vamos a ver cómo se pone la situación, porque todo va a depender de cómo estén las cosas para febrero, para, este, a ver si les doy la noticia de que regrese a teatro, sobre todo, y, bueno, te digo, en algunos shows, pero, bueno, finalmente muy organizada mi marca, y yo soy muy organizada, y también me hago mi espacio para el ejercicio, para estar bella, sobre todo saludable, porque no importa la edad que tengas, siempre hay que cuidarnos, siempre. Oye, ya has incendiado varias veces las redes, con esas fotografías, con esas poses, esas cosas a contraluz, y demás, ¿qué ha significado para ti todo esto? Porque propuestas de matrimonio te sobran a Leida, y todo el mundo quiere, además de ver a Leida, y dice, yo quiero una mujer así, ¿no? Pues mira, mi Marqui, la verdad es que si me han llegado, siempre me llegan propuestas, o de matrimonio, de noviazgo, de viajes, de todo lo que te puedas imaginar, de todo, pero, afortunadamente, fíjate que, a mí me encanta ser tan congruente con lo que yo pienso, con lo que hago, con lo que siento, porque gracias a eso, yo creo que siempre he estado muy bien plantada en mi vida, y sí, claro, aunque haya propuestas y ofertas, ahora sí que de todo, finalmente, pues yo sé muy bien que soy una mujer muy honesta, muy trabajadora, muy, muy, ahora sí que todo el tiempo he estado súper alineada en lo que quiero en la vida, tanto a nivel pareja como a nivel profesional, y tú sabes que siempre he sido súper trabajadora, entonces, pues bueno, realmente estoy o estaré con la persona, con la pareja indicada, sobre todo para estar bien, estar equilibrada y estar feliz, que es de lo que se trata esta vida. Oye, pero no te sorprende nada de eso, querida Leida, por ejemplo, que de repente digan, te pongo joyas, pieles, carros, casas y demás, para que seas la reina de mi casa, ¿qué dices a todas estas cosas, Leida? Bueno, mi vida, lo que pasa es que, ¿qué te puedo decir? Si es un gran hombre, si me trata como una reina, me respeta, me cuida, me protege, y además tiene una buena posición económica, por supuesto que nunca estaré negada, de hecho ya he tenido así, he tenido novios así, y he sido muy feliz, he sido inmensamente feliz, entonces, pues yo no estoy negada para nada, yo creo mucho en el amor y en el respeto, en la complicidad, si encuentro eso en un hombre, sea millonario o no, lo más importante es que tengan una esencia buena y que me respetan, así es de que yo nunca estaré negada a mi marqui, y claro, los regalos siempre van a existir, y las invitaciones, y bueno, pues mira, ¿qué te puedo decir? Sí, eso, oye, y ese corazoncito está solito, está acompañado, ¿cómo está el amor de Leida? Pues muy bien, fíjate que estoy muy tranquila, estuve en una relación de dos años, como ustedes saben, y ahorita pues estoy en un espacio, a ver qué pasa, estamos haciendo un pequeño espacio, a ver cómo reacomodamos nuestras vidas, estamos bien, pero obviamente pues sí, ya han sido dos años de experiencia, y estoy tranquila, porque sé que Dios va a acomodar las cosas como mejor tenga que ser, por el bien de los dos, y así es de que pues vamos a ver qué pasa, mi marqui, ya te contaré. Oye, ¿y te gustaría volver a ser mamá, Leida, si ese es un sueño, o cómo lo ves, en un futuro, o no? Ay, no, mi vida, eso sí, ya no, 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 yo ya cumplí mi sueño, ya soy mamá, ya, este, la verdad, me requiere de mucha energía el cuidar a Alexander, en muchos sentidos, así es de que yo definitivamente ya está descartado, aunque podría, podría todavía embarazarme, porque obviamente, este, pues me puedo embarazar, ¿verdad? Pero no está dentro de mis proyectos, este, definitivamente no, incluso cuando he estado con mi pareja, pues obviamente siempre soy súper honesta, y siempre, siempre hablo con la verdad, y digo que yo con Alexander ya estoy más que feliz, y con él, bueno, pues ya, nada más, ya para, este, para disfrutarlo, ¿no? ¿En el matrimonio sí crees como para volverte a casar y todo, o ya nada más, piensas más en la unión quizás voluntaria? Pues mira, yo creo, yo sí, yo sí creo que si los, o sea, estoy con alguien con quien estemos en la misma frecuencia, y se nos dé el momento, la situación y la vida como para casarnos, ¿por qué no? Está perfecto, sin embargo, para mí tampoco es algo que ya sea un requisito, ¿me explico? O sea, para mí es más importante compartir, vivir, ser feliz, tener paz, tener, tener el amor, tener el apoyo de mi pareja, y ya de ahí, eso es lo más valioso, porque de repente puedes tener un papel, puedes tener, puedes ir a la iglesia y casarte, y no hay respeto, no hay fidelidad, no hay crecimiento juntos, entonces, no, no, yo creo que, este, si se ve al momento, no estoy cerrada, pero tampoco es mi prioridad hoy en día. ¿Con qué sueñas, Aleida? ¿De qué tienes mucha ilusión que quizás de momento todavía no se ha dado, pero te gustaría que se diga? Bueno, mira, pues yo realmente, te digo una cosa, yo he aprendido, sobre todo con la lectura, este, que, que la vida es el presente, yo vivo mucho mi presente, vivo el día de hoy, vivo el tener salud, lo primero que hago cuando amanece es dar las gracias por todo lo que tengo, por todo lo que Dios me ha dado, porque fíjate que a los seres humanos se nos olvida agradecer, siempre estamos pidiendo, entonces, yo, yo doy gracias porque si hace uno la acumulación de las cosas, sobre todo hablando de, pues he tenido muchísimos éxitos en mi vida, simplemente el, el nacer ya es un éxito en mi vida, y ya si le, si le, ahora sí que le acumulas todo lo demás, pues bueno, ahora, obviamente, sí me gustaría a nivel personal, a lo mejor por ahí, en un futuro, este, obviamente, pues seguir haciendo más cosas respecto a la actuación, a la música, que son complementos que, bueno, poco a poco, ya que se vayan como restableciendo todas las cosas, ahí seguramente estaremos ahí nuevamente, pero, pero por lo pronto, la verdad es que yo ahorita estoy enfocada en, en, en mi negocio, en Sensuale, en, en impulsar mi marca, y, y me llenaría de felicidad llevarla a todo México, que ya lo estamos logrando, y a, y a otros países, ¿por qué no? Porque imagínate, o sea, la posibilidad de que las mujeres puedan verse, sentirse súper sensuales, súper sexys, pues bueno, para mí sería lo máximo. Sí, porque finalmente, como decía, has pensado tú en todos los cuerpos, en todas las complexiones, no toda, no, 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 no el cuerpo, no, de todas las personas es igual, ¿no? Así es, fíjate que sí, Marqui, acabas de decir algo muy importante, porque cuando yo empecé a diseñar todo esto, este, realmente me di cuenta que las mujeres latinas somos de cuerpos frondosos, somos de cuerpos, de curvas, voluptuosas, no somos la típica modelo talla 3 europea, entonces, realmente pensé mucho en eso, y fíjate que pues sí, hay tallas chica, mediana, grande, este, o bueno, en otro idioma sería de la talla 3 a la talla 13-15, entonces, sí, eso es lo que me llena de felicidad, porque hay muchas mujeres que se han comprado, y que a pesar de que están un poquito inclusive llenitas, se les ve un cuerpazo, entonces, pues afortunadamente, sí, siempre he sido muy realista respecto a eso, Marqui, y a llevarle a todas las edades y a todos los tipos de cuerpos. Exacto. Oye, querida Leida, y también otra de las cosas que nos gustan mucho, y que hemos visto, por ejemplo, de ti, que nunca, nunca has sentido como rivalidad con tus demás compañeras, que tienen como el mismo género, como ya, llámese Loren Herrera, Maribel Guardia, Ninel Conde, o sea, con todas ellas, como que tú siempre has sido como muy tranquila, si te dicen, hay trabajo con ellas, siempre vas con donde haya trabajo, pero tú nunca, es de que yo no voy por tal o por tal, ¿cómo se logra eso y no tener ese celo profesional? Pues mira, Marqui, la verdad es que yo soy una mujer muy segura de mí, de lo que tengo, de lo que valgo, de lo que soy, de lo que yo he realizado, de lo que he hecho, y eso, eso yo creo que es lo que me da la tranquilidad y la paz, porque finalmente yo les deseo a todas ellas toda la mejor de las vibras, que estén bien en sus vidas, en sus vidas emocionales, familiares, profesionales, creo que siempre hay trabajo para todas, y honestamente nunca me verás hablar mal de nadie, porque además incluso, pues, todas somos de diferentes tipos, de diferentes edades, así es de que, pues mira, realmente no, no, no me preocupa nada de eso, creo que yo estoy más ocupada en crecer como nivel, a nivel, ahora sí que a nivel personal, y también a nivel profesional, y enfocar mi energía en eso, porque cuando empiezas a desperdiciar tus pensamientos en egoísmo, en celo, en destruir y no en construir, pues lo único que haces es desgastarte, y a mí no me interesa eso, la verdad, yo soy una mujer, este, de paz, de amor, de respeto, y les deseo que a todas, a todas les vaya bien, y que a mí me vaya súper bien también, siempre, siempre, siempre. Exacto, y acá, para concluir, querida Aleida, ¿qué harás los primeros días, las primeras horas del 2021? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué has pensado y demás? Pues mira, realmente, este, ahorita, obviamente, el fin de año el niño estará conmigo, entonces seguramente nos vamos a ir de viaje a algún lugar, un lugar que sea lo más libre de COVID, y con todas, todas las precauciones, obviamente, pues para, pues para estar bien, y también estaremos con la familia, de cerca con la familia, entonces seguramente será un plan más familiar, este, y afortunada, porque, porque pues mira, después de todo lo que hemos pasado, estamos bien, estamos vivos, y estamos con todas las ganas para seguir adelante, así es de que esperemos que el próximo año esté lleno de tranquilidad, y sobre todo de, pues de que se restablezca todo, al 100%, primero Dios, y les deseo también a ustedes de todo corazón que tengan felices fiestas, que estemos en paz, en casa, con solo los nuestros, para evitar contagios, y, y sobre todo, pues que no dejemos de tener fe, de tener, de tener esperanza en que, en que todo va a estar cada día mejor. Pues muchas gracias, querida Leida, te agradezco en el alma, como siempre, un placer ver, saludarte y verte guapísima. Oye, nada más, ¿a dónde, a qué página, a qué lugar puede la gente entrar, como para poder, este, suscribirse o inscribirse, y sí, formar parte de esta famosa familia sensual? Ay, sí, Marqui, claro que sí, miren, ahí se pueden inscribir, primero que nada pueden entrar a mi página, que es arroba sensuale, a Leida Nunes, guión bajo sensuale, a Leida Nunes, guión bajo sensuale, en Instagram, y ahí van a encontrar la página, que es www.sensualegins.com, y entonces, pues, por medio de WhatsApp, también, en el 5611801380, pueden también pedir la información, o bien ahí en Instagram, directamente, y se les da toda la información que necesitas para ser distribuidor, mayorista, para emprender tu negocio. Sobre todo, me preocupan mucho las mujeres. Yo sé que muchas ahorita se sienten tristes, deprimidas, y que finalmente necesitan un estímulo para salir adelante, para ganar y para estar bien. Así es de que ese es un buen medio para que empiecen a crear su propia empresa, y para que empiecen a ganar. Así es de que, pues, ahí los espero en la página, y tengo todo un equipo de personas que están también ayudándome muchísimo, se los agradezco, pues, para que esto salga adelante. Así es de que, muchas gracias, mi Mar, quizás que te quiero mucho con todo mi corazón. Igualmente, nada más quería preguntarte, porque ahorita que ya estás hablando de las mujeres y el apoyo también, ¿qué pasó con todas estas conferencias que estabas impartiendo para poder apoyar a las mujeres en su empoderamiento, y que no sufrían todas estas vejaciones que sufren por parte de las parejas, y demás, porque arrancaste muy bien, diste varias conferencias, empoderaste a varias mujeres, las apoyaste a que abrían también los ojos con respecto a los maltratos que estaban sufriendo por parte de sus parejas o de sus maridos. ¿Cómo va esta situación? Sí, mira, la asociación se llama Contra la Violencia Femenina, y me pueden encontrar en Instagram. Ahorita, desafortunadamente, por toda la situación, se tuvieron que cancelar, pues, muchas conferencias que teníamos programadas, yo con especialistas, llámese psicólogos, sexólogos, también nutriólogos, todo este equipo que estábamos conformando para hacer las conferencias directamente para ayudar a las mujeres, se tuvieron que cancelar por toda la situación. Ahorita no te permiten eventos donde haya acumulación de gente. Entonces, esperemos retomarlos el próximo año. Por lo pronto, pues, ahí tengo la página en Instagram, que es arroba contra la violencia femenina, que, pues, seguido subimos publicaciones, incluso también tengo algunas entrevistas con algunas especialistas que vamos a empezar a transmitir por ese medio. Pero, bueno, todo ahora es por, ahora sí que por redes sociales, mi marquilla, y esperemos que pronto, al próximo año, retomemos esta situación, porque cada vez hay más casos de feminicidio, de violencia contra la mujer, que es una situación terrible. Así es de que tenemos que pararlo y tenemos que seguir ayudando. Y de mi parte, yo voy a seguir. En cuanto abran estos recintos, estos lugares para hacer conferencias, lugares masivos, pues, ahí vamos a estar. Muchas gracias, querida Leida. Se te quiere. Mi vida, te quiero mucho. Que Dios te bendiga. Feliz Navidad y feliz año. Igualmente.